Pon agua en este bloque Ahora tienes que bajar por ahí Y poner un bloque debajo del bloque donde pusiste el agua Ah, debajo del bloque donde la puse, no donde está cayendo No, porque si no te queda, te mueres No sé, yo nunca he hecho esto, por eso te digo Ok, espérate, es que te voy a cogerle Lo lograste Ay, no, la puse mal, la puse mal, la puse mal y me caí Vuelvete para el agua, vuelvete para el agua Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Play, 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 play Miren, miren, miren esto La roca está haciendo un contorno regresivo Ustedes saben ya lo que eso significa, eh Vamos a hacer un upgrade, un mejoramiento A ver que nos toca picar ahora Pero es obvio que no lo voy a estar haciendo solo Así que voy a invitar ya a Ela y a Alina Venga, venga Chicas, ¿están listas para picar y picar y picar y pican? Sí No, no Totalmente, se me está rompiendo el pico Oye, estás pensando que el hueso este da lástima Lo voy a hacer mejor Dale, Lina, pica tú primero Ok, pico, pico, pico Piedra, qué genial No voy a parar hasta que no salga algo decente de acá, ok Pará ¿Será como de Mina lo que viene? No Sí, no puede ser ¿Qué es esto? Piedra Piedra con mojo Sandía, mira Comida, comida Click ahora mismo a este video Si estás loco como yo Porque llegue la parte del Nether A mí me da miedo, eh No sé decirte ¿Qué pasó? Oh my god, tenemos Los loros Uy, empezó a llover A la vau Caballero, los pajaritos Se van volando ¿Cómo? Le voy a pedir a... ¿Qué pasó? No, no, no A la vau, a la vau Eso es tan durísimo No, me voy para dentro de la casa Está loca Si no los atacamos, no los atacan Sí, sí, está bien Necesitamos el asco En el coche hay un diamante No lo puedo creer Ay, no lo puedo coger No En el coche hay un diamante Ya lo cogí Compartí Coge, mira Coge, arena Uy, están atacando Están atacando ¿Dónde se metió? Atrás, atrás tuyo Ay, a la vau No, no, no No, no No, no Me quedo medio corazón A la vau Tronando y todo Le voy a pedir al cielo Que deje de llorar Hacemos la danza Hacemos la danza Hacemos la danza Yo bailo, yo bailo Estoy bailando Dale A bailar Espérate, espérate Vamos Bailecito, bailecito Buena, buena danza Tengo miedo de que apaneen cosas raras Primero tendría que apanecer diamantes Sabes lo que te digo Yo no me quejaría Ay, ¿qué apareció? Esos sonidos Un ocelote ¿Eh? Un ocelote Un gatito Mira, ustedes que saben más que yo Explíquenme Mira, un cubo Con un pescado adentro ¿Qué cosa es eso? Ah, eso lo tienes que tirar en el agua Y tampoco necesito Lo pongo en el agua ¿Cómo? Buenísimo Tenemos ahora pescaditos A ver, podríamos haber hecho agua infinita Pero no podemos ¿Tú sabes qué deberíamos hacer? Coger un cubito de eso Y guárdalo con agua Claro Sí, sí, eso se puede hacer Lo que pasa es que está lleno de bichos acá De los peces Y es como súper complicado A ver, vamos a hacer así Salí tortuguita, mi amor Tortuguita, fuera Tortuga, fuera Eran cuatro, ¿no? Ah, no Un pecesito se está muriendo ¿Por qué? No, no, no Ya está, ya está, ya está Lo estoy arreplicando ¿Para qué no soy buena haciendo esto? Menos mal que nunca decidí ser arquitecta Yo estoy haciéndola separada, ¿eh? Del estanque Ahí está Oye, ¿qué me dio a mí? El loro este me acaba de meter un picotazo Listo Agua infinita Oye, picho Tú, oye, picho Tú me estás matando Me quedan dos, tres corazones Oye, ¿estás acabando con los ámboles? Hay que replantar Hay que replantar Sí, sí, ya estoy replantando Ya estoy replantando Creo que voy a poner Por aquí el arbolito Oye, miren, picho Este me va a matar Este de dos corazones y medio Mátenlo Que yo no tengo espada Ay, que se metió la casa conmigo Pero Lina ¿Qué? ¿Se metió adentro o qué? No te he dicho Míralo ahí arriba Cuidado, cuidado Mátenlo ¿Dónde se metió? Ahí está Ya Voy a seguir picando A ver qué es lo que sale de ahí Por Dios, algo bueno Algo épico Piedra, po piedra Caballero, hoy es el día de la lluvia ¿Qué es eso? Tremendo trueno me asustó Déjenme buscar la tierra Para empezar a agrandar esta isla Porque qué va No se puede seguir No tenemos obvias No significa que seguimos sin cama Apareció el resto ¡Bien! Eso es bueno Sí, eso es un avance Podemos hacer No sé Puede que se abre Las cosas es Vamos a hacerlas Estás ahí con el pico Y esto con manta Es que no tengo hacha ¡Qué asunto! ¡Opa! Un monsito panda ¡Qué bello! Esto no ataca, ¿no? No, no Pero tampoco entra Tenemos demasiado poco espacio Hay que agrandar el establo Voy a tener que agrandar con piedra Porque se me acabó la tierra Yo tengo cuatro de tierra Sandra, ahí te dejé Thank you No, ¿qué pasó? ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja no! Cuidado que son dos brujas No una Yo tengo un tridente Se lo voy a tirar Se están matando entre ellas, creo Ah, bueno Deja que se maten entre ellas Que se maten entre ellas ¡Ay, que una me vio ¡Lleva por vida! ¡No! ¡Lleva por vida! Y yo no me meto en ningún lío No te escondía aquí atrás Ya, le tiré Le tiré Pero no, no le hizo mucho Ya, se cayó para abajo La tumbé Y la otra bruja ¿Ya? La maté yo Se quedó mirando a los animales Y no me hizo nada Medio corazón Osito, camina Quítate del medio, hijo El oso está ahí en todo el medio Déjenme dicho en los comentarios Cómo se domestican los osos ¡Dos caballos! ¡Caballos! ¡Oh, my God! No lo puedo creer Me encantaron los caballos Esto había que darle una manzana, ¿no? No sé si me quiere o no me quiere No, no te quiere ¡Bájate! Pero no me ha tirado, ¿eh? ¡Bájate! ¡Este es mío! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! Lo que me gustaría saber Es cómo vamos a mantener En esta islita A dos caballos y un oso ¡Ah, mira! Lina, pica Ah, no El hierro se puede picar El hierro El hierro no Ahí voy Más retojos ¡Ah, mira! Más pajaritos Oye, pero está dando Un montón de cosas buenas, ¿eh? Sandra, ven ¡Era un hombre! 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 Esto es el segundo, ¿no? Yo estoy enfocada En agrandar el establo No, pero ¿sabes qué podríamos hacer En vez de agrandar el establo? Hacer una isla aparte para él Mira, tenemos hilo Y tenemos madera ¿Quieren que haga la caña a pescar? ¡Sí! ¡Claro! ¡Otra vez! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Oye, es nuestro día de suerte! Me lo quedo No, no, totalmente ¡Ah, te lo encontraste ahí! Dale, dale, cógelo Sí, en el cofre Cógelo, cógelo ¿Tú sabes qué haría falta? ¡Ela! ¿Qué? Una puestecita para poner aquí Olina ¿Saben hacer la puestecita? Oye, ahora la hago No me quiero caer No me tumbes No me tumbes Ya ¡Ay! Hace falta agrandar esto aquí Porque eso está muy peligroso ¡Alabao! ¡Monster party! ¡Vamos a morir! ¡No! Yo tengo arriba Yo tengo arriba demasiadas cosas Yo no puedo morirme con estas cosas arriba Y me caigo ¿Por qué me caigo? ¡Me hice hueca! No, 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 no Ok, acabo de dejar el diamante guardado por la ciudad ¡Me mató! ¡Ay! ¿Qué apareció ahora por tu madre? Los bichitos, eso ¡Ay! No, 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 no Esos bichitos son terribles ¡Ay! Ya me va a matar Míralos allí, míralos allí Es que son una pila Son una pila ¿Cuándo fue eso? ¡Ay! No, 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 no Es que te matan los animales Yo lo que no tengo es comida y mucha Mira, la comida Hazte un bol de madera Y las vacas de champiñones Te dan sopa que te rellenan los corazones Con una vez que te tomen la sopa Ya, pero hice cuatro, ¿eh? ¿Quién más quiere? Dale, dame, 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 dame Te quiero para allá Uno y dos Es verdad Las ordeñas y te dan ¡Ay, qué! No sabía Y eso sí te rellena todos los corazones Hay que haber Ustedes tienen piedra o tierra ¿Dónde hay que rellenarla? Para allá atrás Para poder agrandar la isla para atrás Para poder meter los animales por ahí Sin temor de caerse Porque eso está ahí peligroso ¡Diamante! ¿Otro diamante? ¡Diamante! Escucha la voz de Lina ¡Diamante! Ya, ya se aburrió Encontrar diamantes Hoy es mi día de suerte Déjenme disfrutarlo Ven acá, la hierbita Es importante con él ¡Otro diamante! No lo puedo creer Le encuentro todos diamantes ¿Quieren picarlo? Yo No tengo para picarlo Yo sé Ya se lo queda y no nos va a más ¡Tengo tres diamantes! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Vienen a dos! ¡Ay, nos van a matar todos los animales! ¡Muere! 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 ¡Túmbala! ¡Túmbala para abajo! ¡Po abajo! ¡Po abajo! ¡Ay, Lina! ¡Te maté! ¡Te me metiste en el medio Zorri! ¡Alabao! ¡Ese sonido! ¡No! Voy con el tridente Voy con el tridente ¡Se mataron, Lina! ¡Se mataron! No, estoy adentro de la casa Pero no tengo espada ¡Cuidado que le estás dando el caballo! ¡Ela! ¡Ela! ¡El caballo! ¿Qué se haga? ¡No me maten el caballo! ¡Ya, no! A ver si se muere ¡Ah, no, no! Está aquí A ver, yo lo voy con el tridente ¡Coge! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Polvo de piedra luminosa! ¡Sí! ¡Con eso! ¡Genial! Y a mí me dio una poción de curación Bueno, vamos a agrandar el cultivo ¿Ya tú pusiste el agua aquí? ¿Para poder cultivar para acá? Creo que no Lina, había que poner agua para acá ¿Te acuerdas? A ver, tengo acá el agua Decime dónde lo pongo No sé, ahí en el medio Porque ella coge cuatro para allá Y cuatro para acá Voy a intentar hacerlo yo Sé que me voy a morir Pero de los cuatro no se ha escrito nada Todo lo importante que tengas Déjalo en un coche Sí Oye, Ella, explícame cómo es la cosa Claro, para que ahora Explícame cómo se hace Pon agua en este bloque Coge Ahora tienes que bajar por ahí Y poner un bloque Debajo del bloque donde pusiste el agua Ah, debajo del bloque donde la puse No donde está cayendo No, porque si no te queda Se muere No sé, yo nunca he hecho esto Por eso te digo Ok, espérate Hay que cogerle Ahí vas calculando Ay, no, la puse mal La puse mal, la puse mal Y me caí Muévete para el agua Muévete para el agua No puedo Suerte, vamos Sandra Tú puedes Dale que tú puedes Sandra, Sandra Sandra, Sandra Ok, espérate Ah, ah, ah Ahora ponla Espérate, espérate Que es que el agua me está Me está llevando el agua Ya me caí Casi, casi, casi La hubiera sumisión La puse Ahora tienes que quitar el agua Ahí, quita el agua Sí, con qué cubo Ok, vamos a recoger el agua Mira, se cayó Alabado Se cayó Se cayó el agua No, no, no Tranquila, es que la quitamos Ay, Dios mío Es que yo me cojo esto tan en serio Que te lo juro Que me sudan las manos Yo me estreso Mira, que la papa es buenísima Ok, papa, papa Bueno, ya tenemos más papas Y voy a poner las semillas de trigo también A mí me acaba de salir redstone Y mucha hierro Ay, no Ay, Salomón ¿Qué? Ay, pero oye La tienen cogida con nosotras Las brujas estas Tú buenas ahora Coge Quítate, caballito Quítate Ay, los huertos Yo lo paso muy mal con los huertos Sí, sí Verlo cómo se desarman Cada vez que aparece una bruja Podríamos hacer una isla Aparte Y poner el huerto en la isla ¿Vas a construir para allá, eh, la? Sí Para hacer un huerto En una isla parte Entonces, la casa ¿Dónde la hacemos tipo por acá? Voy a quitar esta parte de aquí Y aquí podemos hacer la casa Yo voy a hacer una suerte de entradita Sin nada Dale Con la madera que tengo Después vamos decidiendo Si le dejamos esta o la cambiamos Yo voy a picar un poquito aquí Eh, cofre amoroso Más bambú ¡Un diamante! Espera, a ver Ah, no ¡Eh, llegamos a la ronda! ¡La ronda! Si imaginas que se adociona Yo digo que va a ser el nether Puede ser Yo lo creo Desierto Ay, pero que esto Espérate, espérate, espérate No, pero de que ya lo pasamos Porque nos dio un montón de arena Bueno Casi, casi Vamos a llegar al final del video Porque en el próximo capítulo Vamos a ver qué nos depara Pero Les vamos a dar una probadita Que ustedes creen Si picamos la primera piedra que aparezca Para que ellas sepan lo que les espera en el próximo capítulo 3, 2, 1 ¿Qué es eso? Es desierto Es desierto ¡El desierto! ¡Oh, no!